Un acusado admite al jurado que mató a una discapacitada en Benidorm y es culpa a su mujer. El acusado de matar a una discapacitada en Benidorm para quedarse con el dinero de su pensión ha admitido ante un jurado popular el crimen y ha asegurado que se le fue la cabeza durante una discusión con la víctima. El procesado también esculpó a su esposa de haber participado en el asesinato, que también está acusada. La mujer asesinada percibía una pensión de 7.000 euros mensuales a causa de su discapacidad y sufragaba buena parte de los gastos del matrimonio, quienes, según la tesis de la Fiscalía, habrían decidido acabar con su vida a raíz de que ella hubiera dejado de darles dinero. El procesado aduce que perdió los nervios al discutir con la víctima porque amenazó con revelar a su esposa, que tenían una relación, y niega que planearan asesinarla para quedarse con su pensión. El conductor que atropelló a Valverde y a dos ciclistas más pasa a disposición judicial. El conductor que presuntamente atropelló intencionadamente el pasado sábado un grupo de ciclistas, entre ellos Alejandro Valverde, en una pedanía de Murcia, ha pasado en la mañana de este lunes a disposición de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia. La jueza de guardia ha tomado declaración al acusado que hasta la mañana de lunes se encontraba en la comisaría de la Policía Nacional del barrio murciano del Carmen. Este hombre atropelló intencionadamente a un grupo de ciclistas que entrenaban junto a Alejandro Valverde, en Murcia, entregándose a la policía local, después de que el integrante de Movistar y otros dos de sus compañeros hayan tenido que ser ingresados con heridas que no revisten gravedad en un hospital. El poniente reactiva el fuego en Venta del Moro y complica la extinción. Las condiciones meteorológicas complicadas de altas temperaturas, baja humedad. El poniente reactivaron ayer el incendio forestal declarado el pasado domingo cerca del kilómetro 34, en la CV455 en Venta del Moro, situado en el interior de la comarca requena Utiel. Cuando todo apuntaba que el fuego estaba controlado, un cambio brusco del viento a primera hora de la tarde complicó las tareas de extinción. Cuando los aviones se retiraban sobre las 9 y media de la noche, se llevaban calcinadas más de 800 hectáreas. Todo apunta a que un rayo pudo ser el detonante del desastre natural. Al cierre de esta edición trabajaban para extinguir el incendio hasta 15 unidades terrestres y 3 elitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, junto con 11 medios aéreos, 6 autobombas, 3 dotaciones y 11 brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Detenidas 26 personas en Andalucía y Murcia en una operación antidroga. La Guardia Civil ha detenido a 26 personas e investigado tras 11 por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Jaén, Granada, Málaga y Murcia. En total, en la provincia de Jaén han sido desactivados 6 puntos de venta de cocaína, marihuana y hachís al menudeo, 6 en la de Granada y otros 5 en Murcia. En la operación han sido realizados 22 registros domiciliarios en las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Murcia, con la participación de numerosas unidades de intervención y grupos especializados de la Guardia Civil.